¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Bien! Pues me alegra. La historia que os traigo hoy es muy bonita, es cortita, pero tiene un gran mensaje para todos. Y presten mucha atención. La familia Miranda era una familia muy pobre. Vivían en una chocita bien viejita y apenas tenían para comer. El techo de esa chocita casi se caía y cuando corría el viento fuerte o había lluvia, ¿saben qué ocurría adentro? Se mojaba adentro de la casa. Tenía pocos pueblos en la casa, unos cuantos, y los pocos que tenían estaban en muy mal estado. La familia Miranda vivía quejándose de todos los problemas que a diario tenían. Ya era casi la época de Navidad y a pesar de lo poco que tenían en su casa, había unos cuantitos regalos con los que iban a poder, los cuales iban a poder abrir para esa Navidad. Oye, miren, dentro de los regalos que había, había un regalo como ese. ¿Hermoso? No, ¿verdad? Un regalito medio mal envuelto. Por lo que poco les llamó la atención ese regalo. Era la hora de la cena de Navidad. La familia se reunió como de costumbre en un viejito comedor que tenían. Y ahí estaban quejándose de todos los problemas que la vida les había traído. Quejándose de lo poco que tenían. Habrieron unos cuantos regalos, pero el regalo feito que estaba al final, nadie lo miraba porque no les llamaba la atención abrirlo. No sabían qué había allí. Al rato, después de tantas quejas de la vida, uno de ellos decidió acercarse a donde estaba el regalo y decidió abrir el regalo que había allí. ¿Alguno quiere abrirlo? Vengan bien. Vamos a ver qué había dentro de ese regalo que encontraron feo y calentro. ¿Qué es esto? Una llave. Ah, una llave. Una persona de mucho dinero. Gracias, de amenaza. Una persona de mucho dinero sabía la condición en la que estaba la familia. ¿Y saben qué decidió? Hacerles un regalo, un hermoso regalo. Les entregó en ese momento las llaves de una nueva casa. Esta persona de mucho dinero sabía las condiciones en las que ellos vivían. Sabían que tenían una casita viejita y que el papá con muchos hijos no podía trabajar porque estaba enfermo. Así que él decidió regalarle, ¿qué cosa? Una casa. A veces nosotros vivimos quejándonos de los problemas que tiene nuestra vida. Y esos pocos problemas que tenemos algunas veces no nos dejan ver las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. No nos quejemos. Con tener vida es suficiente para dar cada día gracias a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que diariamente recibimos. ¿Carlo? Cierren todos sus ojitos y vamos a orar. Amén. Amén. Amén.